Alrededor de 400 personas participan en el 13º Foro de Recursos Humanos de la provincia de Guadalajara, evento ya consolidado como un punto de encuentro para los profesionales de este sector. Para esta edición, la patronal alcarreña ha elaborado un programa con ponentes y expertos de primer nivel y reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de conocer las últimas fórmulas directivas y de liderazgo, así como las novedades del sector, como indica su secretario general, Javier Arriola. En esta edición muy satisfecho por la amplia concurrencia de asistentes, cerca de 400 directores de recursos humanos, no solo de la capital, sino de la provincia, sino también de la zona del corredor, incluso de Madrid, gente que viene a aprender, a sumar y a lo largo del día, esta mañana, vamos a tener diferentes jornadas, diferentes ponencias, todas ellas muy distintas, pero a la vez, todas ellas muy jugosas en cuanto a sus contenidos. Víctor Cúper, un motivador de altísimo nivel, es el invitado estrella. Vamos a hablar del talento femenino a través de un programa que tiene impulsado la COE nacional, con lo cual yo creo que es un programa muy potente a través de SAE, donde me parece que cerca de 200 mujeres ya se han formado a nivel de todo el territorio nacional. Luego vamos a pasar de un tema un poco más técnico que es el People Analytics, de cómo todos esos datos que manejan los directores de recursos humanos, los departamentos, pueden ayudar a gestionar precisamente ese tipo de departamentos. Seguiremos con una mesa redonda, yo creo que muy interesante también, que nos va a hablar un poquito de ese futuro de los recursos humanos y hacia dónde vamos, además con empresas de la provincia y de la región. Tenemos lo que nosotros siempre dominamos, tradicionalmente, esa conferencia estrella. En esta ocasión viene Víctor Cúper, que es uno de los mayores motivadores a nivel nacional, internacional y que yo creo que de su conferencia salgamos todos ilusionados, emocionados, con muchas ganas de trabajar, pero sobre todo con muchas ganas de vivir.